Yo sigo sosteniendo mis tres hipótesis. Una, que no es culpable García Luna y que lo tienen que liberar, aunque sería un fiasco. Sobre todo, quedarían muy malas agencias y el gobierno de Estados Unidos. La segunda, es que sí está involucrado. Y actuó por su cuenta. O sea, engañó a autoridades de Estados Unidos. Y engañó a Felipe Calderón y a Fox. Sí hay esa posibilidad de que no supieran. O que supieran, pero no le dieran importancia. Sospecharan, pero no le dieran importancia. Y lo otro es que sí. Sí, sí, sí. Esa es la tercera hipótesis. De que actuaba así porque tenía, cuando menos, la licencia del presidente. ¿De los presidentes? En el caso de que sí supieran, pero no le dieran importancia, estarían cayendo en complicidad por omisión. México, eso ya sería una cosa del fiscal y del juicio. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio. 700 millones de dólares. Florida y sus abogados plantearon de que no tenía a México por qué ir a litigar allá. Nosotros. Y un juzgado en Florida nos dio la razón. Apúntele bien. Es decir, que sí podemos. Y se está trabajando en eso. El gobierno está... 700 millones de dólares y otros posibles activos. Entonces, eso se va a seguir. Eso nos corresponde a nosotros. El gobierno de Estados Unidos le ha pedido información al gobierno mexicano... Yo creo que sí, pero eso a la fiscalía. Eso es otro asunto. Esto, más que nada, tiene que ver con relaciones exteriores. Este fue su arcabia, ya lo mencioné. Gracias por ver el video.